Cuando estás pagando un Mortgage Insurance, puede ser un PMI o puede ser un MIP. PMI significa Property Mortgage Insurance. PMI, Property Mortgage Insurance. Y MIP es Mortgage Insurance Premium. Bueno, la diferencia es que el MIP, el Mortgage Insurance Premium, es para la FHA y el PMI es para el convención. Pero al final del día, lo mismo es. Así que si tú tienes un préstamo FHA, tú sabrás que el Mortgage Insurance no te lo quitas nunca. Lo tienes que pagar por los 30 años. En el convencional, sí hay un momento en que te quitan este Mortgage Insurance. Cuando tú amortizas o cuando la casa tuve de valor y tu deuda respecto de lo que vale una casa, es el 80% o menos de lo que vale la casa. Ahí en el convencional te lo quitaría. Si lo pides y si no tienes pagos tarde. En el FHA, no importa cuán poquita sea tu deuda, no importa cuán viva y es pagado, nunca se te quita el MIP, el Mortgage Insurance Premium. Entonces, más temprano que tarde, los préstamos FHA se refinancian para quitarles el MIP. Así que la tercera y última razón de la norma por la cual te conviene refinanciar es cuando tienes seguro de hipoteca. Quitarte ese seguro de hipoteca ya es una buena razón para refinanciar en la mayoría de los casos. No lo deben tomar como una regla general.